Y mencionábamos que se está realizando una jornada solidaria, una chocleada solidaria organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. Octava edición, nuestro compañero Sergio Antoniassi está allí. Hola Sergio, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Andrés y Silvina? Los saludamos ahora desde Camino a Capilla de los Remedios, kilómetro 15 y medio. Aquí funciona el aula a cielo abierto más grande de la UNC. Es la de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cada año se realiza aquí la chocleada solidaria. ¿Por qué chocleada? ¿Por qué solidaria? ¿Qué se hace? Octava edición ya. Se lo vamos a preguntar al vicebecano, al ingeniero Ariel Rampoldi. Ingeniero, bueno, felicitaciones, una chocleada más. Una chocleada más, muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos. Acá en la previa de la chocleada, esta es la octava que hacemos. La verdad que estas actividades solidarias llenan el alma porque la verdad que de acá salen muchos platos de comida. Bueno, vamos a ver este año cuántos salen porque funciona así un año bastante particular. Pero bueno, afortunadamente y gracias a la vinculación que venimos teniendo con la facultad, tenemos un equipo de riego. Así que el choclo que hoy está listo para ser después distribuido por el Banco de Alimentos en distintos comedores de la ciudad de Córdoba. Es un choclo que está bajo riego, así que bueno, esperemos tener una buena cantidad de choclos. Y agradecer a todos, a los organizadores, acá a los coorganizadores de la Fundación Movilizarse, el Banco de Alimentos de Córdoba, la ICBC, la Fundación Cargill, que todos ellos colaboran en esta patria solidaria, si se quiere. ¿Por qué es solidario? Le pregunto a Sebastián Dein, que hace tiempo vienen trabajando en esto. Bueno, no solamente con el choclo, particularmente sí, pero también con la papa. ¿Cómo es movilizarse a través de esta fundación para estos gestos solidarios, Sebastián? Bueno, buen día. La chocleada lo que tiene es que una, generalmente es un productor agropecuario, pero en este caso es una institución como la universidad, dona una hectárea de maíz, donde hay más o menos entre 60 y 70 mil choclos, y la idea es, juntos con los alumnos, o los, sí, en realidad realmente las escuelas más cercanas, en este caso la misma universidad, es recolectar eso a mano, pudiendo, tal vez a dejar que una máquina lo haga, pero la idea es ponernos en el lugar del otro de forma solidaria, entendiendo y poniéndonos en el lugar del compatriota que no la está pasando bien. Esto va dirigido al Banco de Alimentos, Ariel, en total, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo recibe el banco? El banco, hoy acá se recolecta, se carga en un camión, este camión va hasta el Banco de Alimentos, Córdoba, y de ahí en realidad ellos hacen toda la logística de distribución en los distintos comedores de la ciudad de Córdoba. ¿Y la Fundación Movilizarse tiene algún lugar en internet donde la gente pueda contactarse, conocer más de lo que ustedes hacen, Sebastián? Sí, estamos en las redes sociales, es como Movilizarse, ahí nos pueden encontrar y pueden ver mucho de lo que hacemos por todo el país y también en Uruguay. En un momento de crisis como vive la Argentina, estos gestos de dar alimentos, de donar, son siempre importantes. Sí, por supuesto, más en este año, en los años que venimos pasando, así que la verdad que para nosotros, como dije, es una actividad que nos llena el alma como institución. Nosotros somos una universidad pública, nos debemos a la sociedad, la sociedad en realidad paga nuestros sueldos, y muchos de los que pagan nuestros sueldos ni siquiera sus hijos pueden estudiar en una universidad pública. Entonces, este tipo de actividades para nosotros, contribuyendo a que el otro, que a lo mejor no puede tener un plato de comida en su mesa y poner un plato de comida en su mesa, la verdad que es algo que lo decimos, lo hacemos, y tratamos de inculcarles eso a nuestros estudiantes también. Vamos a introducirnos a la plantación. Aquí, desde las 9 de la mañana, les queremos decir, va a comenzar la chocleada solidaria. Con ellos, con todo un equipo de ciencias agropecuarias y con las unidades de transporte que están partiendo desde la ciudad universitaria a esta hora. Para llegar aquí, a minutos nada más de comenzar, ya estamos con Canal 10, ya están llegando algunos vehículos, con la cámara de Sebastián Villarroel. ...de la chocleada solidaria. Yo me voy a introducir junto con Sebastián y con Ariel. Vamos, adentro de la plantación, vamos a cosechar los choclos de la chocleada solidaria que comienza.